tardes buenas tardes mis amores mire quién está aquí la reina hermosa no no la muevas no 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 está convalesciente la bebé porque ya la operaron la niña la mamá lunita valiente uy uy qué linda vea esos puntos tan divinos hoy qué es esa reina hermosa mi amor qué linda mi bebé el tienes que ya tiene su collar y sabrina mire hoy que la muñeca preciosa ahora necesita reposo tranquilidad calma después de haber tenido 18 bebés que 16 en dos partes bueno